Ya sabes, Melen y Lisa que llenizcas sin helada. Mientras se adentraba en el río, sus tropas fueron atacadas por indígenas liderados por mujeres guerreras. En la mitología griega, misología en griego, también hay referencias a mujeres guerreras, las amazonas, por lo que Orellana le puso ese nombre al río. Pero el origen de la misma palabra amazonas también es interesante. Según la leyenda, las mujeres guerreras se amputaban un seno para manejar mejor el arco. Según esta teoría, teoría en griego, esta práctica les dio el nombre amastos, sin seno. Tiene el mismo origen que mastectomía, la operación para retirar el seno. Y aquí en amastos aparece otro elemento del griego, el uso del prefijo a para remarcar la ausencia de algo. Como en atípico, apolítico, ateo, a que no sabes qué tiene que ver la histeria con el útero. Vamos con la siguiente. Histeria viene del griego antiguo histería. ¿Qué significaba precisamente útero? ¿Y cómo llega la palabra útero a ser usada para referirse a lo que hoy conocemos como histeria? El responsable, como no, es un hombre, Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental. Hasta hace un siglo se creía, porque no es así, que este problema, próblima, en griego, era algo que solamente sufríamos las mujeres. Pues bien, Hipócrates diagnosticó del griego diagnosi, esta enfermedad, y la atribuyó a movimientos anormales del útero. En ese momento se empezó a usar la palabra útero, histería, para describir la dolencia, y se ha mantenido hasta hoy. Aunque la medicina ya haya demostrado que los hombres también pueden ser histéricos. Nosotras ya lo sabíamos. A ver si eres capaz de adivinar cuál es la siguiente palabra. Viene del griego scholi, que significa tiempo libre, descanso, inactividad... ¿Se te ocurre? Es la palabra escuela. ¿Cómo? ¿No asociaste relax, tiempo libre, descanso con ir a la escuela? Pues no entiendo por qué. Para los griegos, la escuela era un lugar para el diálogo. Diálogos en griego. De hecho, era un privilegio. Las mujeres, los esclavos y los niños que trabajaban no podían ir. Así que ya sabes, a la escuela se va o se iba a dialogar, a descansar y a pensar. Vamos con un clásico griego que tiene un origen menos evidente de lo que parece. Tragedia. Una tragedia griega. Bueno, tragedia significa literalmente canción del chivo o del macho cabrío. Pero ¿cómo llegamos de una canción sobre una cabra a una tragedia? Tragos en griego significa chivo y odí, canción. Pero no está muy claro por qué derivó en lo que hoy conocemos como tragedia. Tiene que ver con las obras de teatro, teatro, que se representaban en el festival anual de Atenas, Acina. Pero hay varias teorías que van desde el uso de cabras como premio hasta su sacrificio en rituales durante el festival. El caso es que la palabra tragedia terminó siendo usada para referirse a catástrofe. En griego, catastrofi. Y la última palabra es pánico. Pánico proviene de Pan, el dios de la vida salvaje, de la naturaleza, los bosques, las montañas. En la mitología caminaba detrás de los árboles tocando su flautín, persiguiendo ninfas, y a él se atribuían los ruidos extraños en el bosque que asustaban a los mortales. Ahora imagina cuál sería tu reacción al tropezar con un ser así después de escuchar varios ruidos. Miedo irracional, ¿no? Pánico o pánicos en griego, que significa terror al dios Pan. Como ves, el griego sobrevivió a la misma Grecia antigua. De hecho, con el ascenso del Imperio Romano, con el latín como lengua oficial, el griego era visto como la lengua de la élite intelectual y financiera. La expansión del latín supuso también la expansión de cientos de palabras griegas que fueron adoptadas también por las lenguas nacidas del latín, como el castellano, nuestro idioma. Idioma en griego. Si conoces alguna otra palabra en español que venga del griego, escríbelo en los comentarios. Y si te gustó el vídeo, dale a like y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Por cierto, si quieres saber lo que decía nuestra compañera al principio del vídeo, aquí te lo ponemos. ¡Gracias! Me llena Elisa y nací en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!